Los amores que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar con la suerte maldita Que me trajo mi negro destino Hoy te digo salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido Desde aquí en esta misma cantina Te dedico mi adiós para siempre Sin rencores me voy de tu vida Aunque sigas clavada en mi mente Cada vez que levante mi copa Tu estarás junto a mi frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y va tu salud chiquita Y ella le parejo remisa En el claro cristal de mi copa Se refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino mi pena me diga Voy a ver si tomándome otras Yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché diez tragos al hilo Otro veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tu en cada beso A la mala lograste mucarme Porque copa atrás copa y tus labios De mis labios no logro arrancarlos A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota